Gente ready, tan ready como tú Que lo que, que lo que mi gente, gracias por seguir en sintonía con nosotros, ya ustedes saben Y na, y hoy les voy a traer de que lo que, que lo que tú dices y dime a ver, ya ustedes saben Tú eres la culpable de eso Yo, ¿por qué? Claro, pues fuiste tú que la invitaste para que viniera a hacer ese show aquí Pero esto no es show, esto es una bacanería Bacanería, ya que tú estás bacanería, tú eres menor o no eres menor Eh, vamos a dejar eso para después, ¿qué es lo que tú dices? Bien, cuando te voy a hacer una pregunta, así mismo, te voy a hacer una pregunta Dale Cuando tú estás con un adulto y el adulto te pregunta que esto eres menor, ¿qué tú le dices? Yo le digo, sí, tú sabes Y entonces, ¿cómo tú reaccionas? Y tú sabes, ya tú sabes qué significa Ya tú sabes Eso es como, ok, está bien Y ya, tú sabes Sí ¿Tú te enamoras? Eh... ¿O chapea? No, no El chapea vamos a dejarlo para después Pero tú te enamoras Pero uno se enamora, tú me entiendes Sí ¿Cómo tú te enamoras? A ver, dime, vamos a ver Si te gusta un menor o un hombre serio, ¿cómo tú te enamoras? Si es un hombre serio, yo le hablo seriamente Dale, ¿cómo tú le hablas? Normal, dejo el tigreaje Y le voy y le digo Hola, ¿cómo tú estás? Es chapeadora Y simplemente así Si es un tigre ¿Qué es lo que tú dices, papá? Dame la luz ¿Qué es lo que contigo? ¿Qué es lo que dame la luz? Ay, Dios mío, santísimo Dame la luz Sí, dame Eso es como una expresión de... ¿Cómo te digo? Dame luz como... Está bien, cuando tú quieres algo Y tú le dices Manín, dame la luz ¿Qué es lo que es Manín? Que te pongan claro de algo Exactamente Ay, Dios mío Que si por un ejemplo yo te digo Dame luz de lo del tipo Y tú me dices No, el tipo está heavy, tú sabes Y ya tú sabes ¿Tu manga? No, yo lo mango ¿Qué es lo que es manga para ustedes? ¿Manga? Sí Eso es como Tú conociste un tipo hoy Le diste su besito Mañana no se conoce Ay, mangaro ¡Oh! ¡Oh! Eso es manga Eso es manga Eso es manga Menor, y te voy a ser sincero Yo como que quiero hacerte una pregunta Pero... Dale Menor, tú... Tú estás en la calle Tú caminas bien Eh... Ahora mismo no se dice Se camina ¿Y cómo se dice? Se corre ¿Qué? Se corre La gente le dice Los tigres de ahora Te preguntan No saben decirte Eh... Mira Qué sé yo Ok, dime Cómo tú estás No, te pregunto Menor, tú corres ¿Qué? Y si la menor corre Tú le dices La tipa le dice Claro que yo corro ¿Qué? Yo corro ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y tú corres? Yo no corro Pero por ahora estoy caminando Ya, estás caminando Estoy caminando Si alguna vez tú has tenido dificultad con tu novio Que tú lo hayas encontrado así con otro O qué sé yo Con otra, no sé Recientemente me pasó en diciembre Pero eso se fue a lo olvido porque Ya mor nadie se muere ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué? Ya mor nadie se muere O sea que tú sueltas Tú no tienes que ver Oye lo que pasa Dámelo, dámelo Si tú te has enamorado Y entonces el tigre tuyo Quiere hacerle fuerte Y de que tú le hables Y tú le dices a tu vainilla Y el tipo viene que no Que si yo qué Que si yo cuánto Tú no te puedes ponerte a le arrogar Tú le dices Papá Pues entonces déme banda Porque si yo te importa Porque usted no está para mí Pues entonces yo le voy a dar banda a usted Y me voy por ahí Más para adelante vive gente Y con mejores Cuando tú le dices Cuando tú le manda a volar ¿Cómo tú le dices? Yo le dije Papá déme banda Ya yo no te importé Ya Que es lo que tú dices No estoy para ti Pero yo te voy a ir diciendo una expresión Ni que coja sus patines Dime Háblame de eso ¿Qué es lo que es eso? Ni que coja sus patines Que ruede ya Que no te hablo de mí Que no quiero saber de esa gente Tú lo votas así Así por así Tú votas la gente así Así por así Y se ponga así los patines y ruede Exactamente Dele para allá amigo Viva bien Menor A ti te gustan Los tigres Ratatá ratatá Como dicen ustedes Te gustan Los mayores ¿Cómo es que te gustan a ti? ¿Cómo te digo? Que por lo menos me lleven Dos Dos años por lo menos Sí Exacto Porque si Por un ejemplo Yo soy una Yo soy una menor por ejemplo Y tengo la mentalidad bajita No me puedo conseguir otro Que tenga la mentalidad bajita Porque muchacho más muchacho La muchacha ¿Por qué? Claro No pero Dios mío Claro ¿Te gustan los tigres ranqueados? ¿O qué? Me gusta a mí Ve Que usen su modelo de diagora Pero no tan bajita Que por lo menos Usen su camisita De vez en cuando Su polo chercito Tú sabes que lo que ¿Tigres ranqueados? ¿Tigres ranqueados? Exactamente Está bien Entonces Yo no sé si tú le quieres Hacer alguna pregunta A la menor ¿De dónde es ella? ¿Cómo camina? ¿Dónde se le puede lanzar los tigres? Ve Yo vengo Autopista San Isidro de la Esperanza ¿Qué? De la Esperanza City ¿Mierda? Ya, ya ¿Tú eres de la Esperanza? Claro De la Esperanza City Pero hay muchos tigres En la Esperanza Toda la onda De la Autopista San Isidro Por el Coralmón Por el Coralmón Por el Coralmón Entrando por la bomba Exactamente Y hay sitios Bacanos Para uno ir a beber Su trago Y su cosa ¿Cómo te digo? El parquecito Que se ponía heavy Pero ya no Porque pasó un suceso ¿Tú sabes qué es lo que? Sí ¿Qué pasó? Mataron a un mayor Y ya tú sabes Entonces ¿A un mayor te da? A un mayor teniente O sea A un mayor teniente Perfecto Exacto Una vaina de esas Exactamente Sí Mira que bien Y tú le puedes decir Tu nombre a la gente Tu nombre de ¿Cómo te llaman a ti? Tu nombre de pila Tu nombre de pila No Mi nombre es verdadero Elisanes Rodríguez Pero todo el mundo Me llama la flaca Sí La flaca 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 esto Flaca lo otro Sí Y ya tú sabes Y ya ¿Tú eres chapeadora? No, no No ¿No te gusta chapear? No me gusta No me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay vida chapeando? Claro, claro Claro, claro Pero es que ¿Cómo te digo? Está bien que se puede poner a chapear Pero yo no estoy en eso de estar chapeando No estoy en eso Yo soy una carajita Tú sabes, bacana Tú te conoces Exacto, exacto Es su estudio Que piensa echar pa'lante con su estudio Y no Dique Dique Bocándose la vida fácil Ya Bueno, pues miren Antes de cerrar el programa Yo quiero decirle a todo nuestro público Así mismo como está Elisanes aquí al lado de nosotros Y Luz María Vamos a darle un aplauso ¿Verdad? Porque de verdad Esto es una actuación, señores No lo vayan a tomar en serio Porque esto va pa' YouTube Pero no lo vayan a tomar en serio Nosotros tenemos como programa El permiso de su madre Para que podamos hacer esto Y no hay problema, ¿eh? Para que no vayan a armar un escándalo Chévere ¿Verdad? Dile algo bacano a la gente ahora Sí Dile que no se metan contigo Dile, dile, dile No se metan conmigo Que yo le doy pa' abajo de una vez Sin tener que hablar Le doy su galleta Y si tengo que mandarlo a buscar los bucos Y le doy su par de galletas Y tú eres ratatán Ratatán, kia Bueno, señores Así nos pedimos Por el día de hoy En el espacio Hayter Ready Ustedes continúen Aquí con esta programación Y gracias de verdad Por estar con nosotros Gracias, Lizané Gracias, Luz De nada, de nada Chéverísimo Nos vemos Bye, bye Bye